muy bien es tiempo de tomar acción así que vamos a conocer la herramienta con la que vamos a estar trabajando a diseñar todas estas plantillas y sistemas de venta para que puedas comercializar tus productos de seminarios online entonces esto que estás viendo en este momento es nuestra plataforma de builder te voy a hacer un breve repaso con lo que te vas a encontrar acá para que fácilmente te puedas familiarizar esta es la interfaz cuando seleccionas o te vas a esta pestaña de aplicaciones vas a poder ver todo lo que tienes disponible en la herramienta para este ejercicio puntual nos vamos a centrar en el constructor de sitios bien acá ves que tenemos a los con el constructor como tal que es chita tenemos acá toda la parte de correo electrónico diseño y vídeo eso lo vamos a revisar en otro momento por ahora vamos a mirar puntualmente el chita website builder que es nuestro constructor de sitios y el que tú vas a estar utilizando con el que te vas a familiarizar para toda la creación de estos sistemas de ventas de seminarios online que hacemos acá esta es la primera pantalla que vas a estar viendo en el momento cuando tengas tu cuenta nueva lo único que vas a hacer es darle clic a crear nuevo sitio vas a seleccionar plantilla normal muy bien y vamos a seleccionar una plantilla en blanco acá hay unas preestablecidas que podrías revisar para cargar precargar para lo que vamos a hacer no vamos a precargar ninguna en este caso sino vamos a seleccionar una en blanco acá a mano izquierda en este menú encontrarás las diferentes categorías en las que te vas a poder basar de nuevo lo podrás revisar después nos concentramos específicamente en la creación de una plantilla en blanco bien seleccionar confirmamos y nos va a cargar esta interfaz que estás viendo en este momento hay unos elementos porque vamos a que vamos a repasar acá básicamente para que conozcas y sepas qué es con lo que cuentas en el momento de la creación del sitio bien tenemos en estado en esta primera página los sitios que vas a tener disponibles en este caso ya creamos un primer sitio que es este que se llama mi sitio web en chita y esta es la primera página que nos va a entregar por defecto que es el home si nosotros queremos crear una nueva página lo único que hacemos es darle clic a este más y vamos a tener una nueva página bien si yo quiero revisar cuáles son los sitios que tengo configurados dentro de dentro de chita hago clic en inicio y voy a revisar cuáles son los sitios que tengo publicados y los que no tengo publicados en este caso estamos trabajando con este que acabamos de crear y para revisar todo lo que tiene dentro simplemente le hacemos clic y vamos a ver un menú en la parte izquierda de tu pantalla donde vas a ver unas opciones voy a hablarte de las que más podrían interesarte y una un breve repaso para que conozcas qué hacen ellas pero y de esta manera puedas tú poder familiarizar que un poco más con la herramienta entonces mis páginas nos va a mostrar los las páginas que tenemos disponibles datos del website aquí es cuando ya tenemos los sitios que están andando y nos van a entregar unas estadísticas de cuántas visitas y qué navegador está cargando son unas estadísticas básicas configuración del sitio en esta sección vamos a estar trabajando lo relacionado con el título del sitio cuál va a ser el separador del título que vamos a utilizar en esa en esa dirección de la url si vamos a definir o no una versión para tablet específicamente o si la vamos a trabajar solo con la de escritorio también esto que quiere decir que solamente vamos a tener disponible versión móvil y versión de escritorio que para nosotros termina siendo la mejor opción para que no tengas que hacer tres versiones sino simplemente la versión de escritorio que como te la vamos a mostrar como van y te va a enseñar va a quedar lista para la versión móvil y hacer unos pequeños ajustes para que la puedas utilizar inmediatamente la dirección url la descripción que lo vamos a utilizar para el tema deseo la habilitación o no del logo de builder all esto generalmente se va a deshabilitar para lo que vamos a estar haciendo que dice que está creado con la plataforma tiene otro tipo de uso el idioma en el que vas a estar trabajando la página ok fundamental también que lo que lo tengas presente bien pasamos a esta opción de script settings y nos entrega esta ventana que en este espacio lo vas a hacer ahora para todo lo correspondiente a la configuración del pixel si no quieres instalar allí el código madre completo lo que vamos a hacer aquí es aprovechar estos campos que nos entrega también chita para que lo puedas hacer en este primero está para la configuración del pixel de facebook donde solamente vamos a colocar el aire tenemos el facebook api token también lo colocamos acá google analytics o el google tag manager perfecto bastante bastante sencillo son temas que necesitas saber para que en algún momento los pueda simplemente utilizar acabas a tener también un tema relacionado a las configuraciones de deseo configurar tus palabras claves revisar los meta tags la inclusión o no a través de los robots y todo este ejercicio que se está haciendo para hacer que los motores de búsqueda encuentren tu sitio bien también tenemos otra opción para realizar la prueba dividida a b esto es que tengas una página principal y quieras probar con la misma dirección cómo se comporta una versión u otra por ejemplo si tú quieres de tu página de venta hacer unos ajustes a la plantilla por ejemplo que te vamos a enseñar a hacer simplemente le haces el ajuste que quieras correspondiente por ejemplo ya no va primero el título y después el vídeo sino primero el vídeo y después el título y quieres probar cuál de las dos convierte más aquí es el lugar donde vas a poder realizar esto ok vamos a tener unos elementos globales en los que te vas a poder apoyar cuáles son estos pop ups encabezados y pie de página por ejemplo los pop ups las ventanas emergentes que vamos a necesitar en algún momento a los encabezados y pie de página para cuando quieres por defecto dejar cada vez que vas a crear una página que carguen este tipo de elementos de aquí que más te quiero contar a ver bajemos por acá la configuración del gdpr donde vas a poder ingresar todo lo relacionado con este requerimiento sobre todo para quienes están en europa y toda la garantía de seguridad de la información y restaurar páginas cuando por error o simplemente recuerdas que hay una página que borraste que quieres recuperar lo vas a encontrar también acá en este sitio super check out que es lo que nos va a permitir conectarnos con las pasarelas de pago para poder recibir pagos de algunos productos que estemos vendiendo en este caso simplemente te lo menciono para que sepas con qué cuentas pero recuerdes recuerda que nosotros vamos a estar trabajando todo el tiempo con hot mark entonces no vamos a necesitar esto porque básicamente es configuración de enlaces en los botones de la página bien tenemos la posibilidad de configurar un blog de revisar notificaciones o activar las notificaciones de navegador que son estas inscripciones que hacen para que tú puedas enviar elementos push de elementos masivos de a los usuarios que han activado esta funcionalidad y poderles enviar algún tipo de aviso en la prueba social que esta prueba social es la que nos aparece en cada una de las páginas en la parte inferior izquierda donde dice tantas personas han comprado o pepito pérez ha realizado una compra o ha ingresado contigo para eso funciona este elemento de prueba social tenemos una herramienta de booking para que la puedas trabajar en otro tipo de escenario el dominio que es donde hacemos la conexión de la página con el dominio cuando tú no quieres trabajar con el enlace predeterminado que utiliza bilderol en este caso sino que quieres conectar tu dominio lo podemos hacer a través de esta opción en el menú sin embargo vale te va a mostrar más adelante cómo lo haces directamente allí desde el sitio para que lo podamos hacer muy rápidamente a transferencia de sitio esto es básicamente cuando estamos moviéndonos entre sitios y tenemos algo y lo queremos pasar copiarlo también ir al site map ir al website este site map es la generación del xml que vamos a utilizar para el google console donde vamos a generar todas las páginas después de que ya que creemos toda la estructura nos va a generar ese xml para poderlo subir a google bien y pues nada aquí ya la parte puntual de ir a ver cómo funciona o cómo está establecido el sitio en este caso pues obviamente no tenemos nada no nos va a funcionar no nos va a mostrar absolutamente nada entonces esta parte inicial básicamente es con lo que vas a contar y a lo que te vas a enfrentar de herramientas que tienes disponibles para tu sitio si te das cuenta son variadas son muchas pero ojo no te vayas a confundir con esto simplemente queremos que tengas el contexto para que sepas sobre qué estás montado qué es lo que vas a hacer pero te vamos a mostrar paso a paso más adelante qué es lo único que necesitas para poder duplicar de manera muy muy sencilla las plantillas y los sistemas de ventas para que comercialices tus productos de seminarios online así que ya conoces esto vamos a continuar sigue conectado y nos vemos en el siguiente vídeo